Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Levanten la mano si me escuchan. Ok, muchas gracias. Ya la pueden bajar. Bien, pues vamos a iniciar con esta explicación del módulo 5, que habla sobre sistemas de numeración. Ok, los objetivos de este módulo. Calcular los números entre sistemas decimales, binarios y hexadecimales. Entonces vamos a ver dos temas principales, sistemas de numeración binaria y sistemas de numérico hexadecimal. Los objetivos calcular entre sistemas decimales y binarios, sistemas decimales y hexadecimales. O sea, matemáticas. 5, 1. Sistema de numeración binaria. Y bueno, recordemos que las computadoras y los dispositivos de red que vamos a interactuar con ellos y configurarlos, utilizan un sistema de numeración binaria, que se basa en 0 y 1 como dígitos. Entonces tenemos las direcciones de internet versión 4, que utiliza el sistema de binario unos y ceros. Y ya sea un 1 o un 0 dentro de un espacio, una celda de memoria, lo vamos a llamar bit. El sistema de numeración decimal consta de 10 dígitos, del 0 al 9. Y el sistema de numeración binaria, el 0 y el 1, nada más. Y a través de esos ceros y unos, vamos a poder nosotros representar cualquier número decimal. Los juegos, servidores y equipos de red que utilizan direccionamiento binario para identificarse entre sí, utilizan este sistema de numeración, el decimal, que después lo pasa al sistema binario. El dispositivo lo convierte al sistema binario, que es el que entiende la máquina. Ok, toda dirección está compuesta por una cadena de 32 bits, dividida en cuatro secciones llamadas octetos. Estos octetos los vamos a llamar bytes. Entonces, si tiene 32 bits, y estos 32 bits los dividimos entre ocho, nos dan cuatro, o sea, cuatro bytes. O sea, cuatro números, cuatro números separados por un punto. Entonces, cada octeto tiene ocho bits. Para facilitar el uso de las personas, esta anotación se convierte en decimal con puntos. ¿Sí? Para familiarizarnos con él en nuestro sistema natural de numeración, que es el sistema decimal. ¿Ok? Bien. Tenemos la anotación posicional binaria. Y el término anotación de posición significa que un dígito representa diferentes valores según la posición que el dígito ocupe en la secuencia de los números. El sistema de anotación posicional decimal funciona como se muestra en las siguientes tablas. ¿Sí? Aquí tenemos la base que es 10. Entonces, cuando tenemos en la primera columna, ¿sí? El 10 del lado derecho, o sea, el primer dígito, esto va a tener un peso de 10 a la cero. O sea, estamos hablando que todo número elevado a la cero nos da 1. O sea, tiene un peso de 1. Si colocamos un 4, como en la columna del lado derecho, lo multiplicaríamos por 1 y nos da más 4. ¿Sí? Ahora, el siguiente dígito, en la posición de columna 2 de derecha a izquierda, ahí tenemos que el dígito va a pesar 10 a la 1. Y recordemos en nuestras clases de matemáticas que 10 a la 1 es 10. ¿Sí? Todo elevado, cualquier número elevado a la 1 es el mismo número. Entonces, se multiplicaría por 10. Entonces, observen en la parte, en la tabla del lado derecho, donde tenemos el número de, el 3, en la posición número 2, dentro de ese número que es el 1.234. Este 3 se multiplicaría entonces por 10. Y estamos hablando ahí de decenas. O sea, 3 decenas serían 30 unidades. Le sumaríamos 30. Ok. Seguimos en la posición, la tercera posición de derecha a izquierda. Entonces, tendríamos la base que es el 10. Estamos hablando del sistema decimal. ¿Sí? Entonces, 10 a la 2 tendríamos que multiplicar dos veces el 10. O sea, 10 por 10 nos dan 100. Ahí ese número, más bien ese dígito pesa 100 unidades. O sea, estamos hablando que ahí como en la, en la, del lado derecho, en la tablita, tenemos que el 2 está dentro de la tercera posición, que lo vamos a llamar centenas. Y entonces, ese 2 lo multiplicaríamos por 100 y nos daría 200. ¿Sí? O sea, 200, 200 unidades. Dos centenas son 200 unidades. ¿Ok? Bien. Seguiríamos así sucesivamente. Tendríamos que en la cuarta posición de derecha a izquierda, el peso sería 10 elevado a la 3. O sea, que tendríamos que multiplicar 10 por 10 por 10 y nos daría 1000. Millares. Entonces, ese 1 que tenemos en el número 1234, el 1 que está en la cuarta posición, lo tendríamos que multiplicar por 1000. O sea, que un millar es 1000 unidades. Ok. Ya teniendo todos los pesos de cada número de acuerdo a la posición, entonces sumamos los valores que dan cada, cada dígito. En este caso, la suma es 1000 más 200 más 30 más 4. Y nos da el resultado de 1234, el número. ¿Ok? Vamos a hacer ejercicios más adelante. Ahora, tenemos aquí el sistema de anotación posicional binaria. Funciona como se muestra en las siguientes tablas. Ahora, la base va a ser representada con el 2. El binario, recuerden, el binario, la base es el 2. Entonces, cada dígito de ese número binario de acuerdo a la posición, pues va a tener un peso diferente. Simplemente, empezando de la primera columna del lado derecho, 2 a la 0. Y 2 a la 0, cualquier número elevado a la 0 es 1. Luego, 2 a la 1, cualquier número elevado a la 1 nos da el mismo número, 2. Luego, 2 a la 2, multiplicaríamos 2 por 2, nos da 4. El que sigue, la posición que sigue, sería 2 elevado a la 3. Entonces, sería 2 por 2 por 2, nos da 8. En la posición que sigue, ya estamos en la quinta posición, sería 2 elevado a la cuarta. Entonces, estaríamos multiplicando 2 por 2 por 2 por 2, nos da 16. En la que sigue, 2 elevado a la quinta potencia, o a la 5. Entonces, sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2, nos da 32. Y así nos vamos, 2 elevado a la 6, nos da 64. Y 2 elevado a la 7, nos da 128. Ahora, si observan, en la primera posición, el dígito vale 1, y se va duplicando. Bueno, en la segunda posición vale 2, en la tercera vale el doble, que es 4, luego 8, luego 16, luego 32, luego 64, y por último 128. Para completar el peso de cada bit dentro de un byte. Ahora, tenemos en la tablita de abajo, un número binario, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ahora, este número binario, lo vamos a distribuir proporcionalmente en cada columna, de acuerdo al peso, a la posición de ese número binario. Tenemos que para la primera posición, estamos hablando del lado derecho, donde dice 1, el peso tiene 1. Ya sabemos que ese 1 salió por 2 elevado a la 0. Entonces, multiplicaríamos 0 por 1. Y 0 por 1, pues, es 0. Ahí podemos decir como que se apaga ese bit. Luego, el bit número 2 es 2. Y tenemos, de acuerdo al número binario del ejemplo, tenemos 0. Entonces, sería, 2, 0 por 2, nos da 0. Cualquier número multiplicado por 0, pues, nos da 0. Estamos pagando ahí, no se suma nada. El 4 sucede lo mismo. ¿Sí? En la posición 3 vale 4. 0 por 4, pues, 0. En la posición 4 ya vale 8 el dígito. Pero sigue siendo 0. Y 0 por 8, nos da 0. Así sucesivamente, 16 se apaga. 0 por 16, 0. 0 por 32, 0. Donde sí tenemos unos, es en la posición número 7, que ahí vale, el dígito vale 64. Entonces, ahí multiplicaríamos 1 por 64, y nos da 64. Ahí sumaríamos 64. Ahora, en la posición 8, ahí el bit pesa 128. Y si tenemos un 1, entonces multiplicaríamos 1 por 128, nos da 128. ¿Sí? Entonces, para obtener el resultado a la conversión a decimal, sumaríamos 128 más 64, y eso nos da 192. ¿Ok? Entonces, convertir el número binario 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 a decimal, el resultado nos da 192, de acuerdo a la posición. Ok, tenemos aquí, eh, varias, este, conversiones. Primero, vamos a convertir este, que es una dirección IP, observan, que la dirección IP 192.168.11.10, lo vamos a convertir a decimal. Entonces, cada número separado por un punto es un número, este, que es independiente del otro, ¿sí? Por ejemplo, ahí el 192 lo vamos a convertir a binario. Bien, ahí tendríamos que hacerlo al revés. Ir sumando las posiciones hasta que la combinación nos dé 192. La combinación para que nos dé 192 es sumar el 128, que es la posición 8 del bit, más 64, que es la posición 7 de ese bit dentro del byte, dentro de los 8, de los 8, este, cifras, ¿no? Dentro de los 8, este, números. Ok, tenemos ahí, entonces, la suma de 128 más 64 nos da 192. Significa que todo lo demás debe de estar apagado, o sea, debe de estar en cero, para que no se sume ningún otro número. Entonces, aquí se trata de buscar la combinación para que nos dé, a través de esas sumas, de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, nos dé el número, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos el siguiente, ahí en la tablita, el siguiente número binario, donde tenemos el 128 con la flecha azul. Bien, si observan, para tener 168, para tener 168, tendríamos que sumar 128 más 32, que nos daría una cantidad de 160, nos faltarían 8, sumaríamos 8. Entonces, sumar 128 más 32 más 8, nos da 168. Significa que los demás números, pues, van a estar apagados, ¿sí? Nada más necesitaremos sumar el 128 más el 32 más 8, y nos da 168. Entonces, el número 168, en binario, es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, como está en la tabla. Ahora, vamos al otro número, al número 11, ya estamos a la mitad de la tablita. Tenemos que, para representar el número 11, basta con sumar 8 más 2, que daría 10, más 1, y nos da 11. Entonces, tenemos que encender, por decirlo así, o poner 1, en los pesos del 8, del 2 y del 1, como está expresado ahí en la tabla, ¿sí? Y los demás, colocarlos en 0, porque no los vamos a sumar. Entonces, nada más sumaríamos el 8, el 2 y el 1, y nos da 11. Entonces, el número binario 11, en la representación, sería 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, ¿ok? Bien, vamos al 10. Para representar el 10, bastaría con que yo sumara el 8 más el 2. 8 más 2 nos da 10. O sea, que colocar 1, en donde pesa 8 el bit, y otro 1, donde pesa 12 el bit. Y los demás, colocarlos en 0, para que no se sumen. Bien, ¿sí? Y entonces sumamos 8 más 2 nos da 10, y el número binario 8, es 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Como está en la tablita. Bien. La tabla de valores posicionales binarios, es útil para convertir una dirección IP, versión 4, decimal punteada, a binario. Dice, comience en la posición donde el bit más significativo, que es el 128, que va, el que pesa más, es el más significativo. Es el número decimal del octeto n igual o mayor que 128, ¿sí? Si no, regrese un 0 binario en el valor posicional 128, y mueve hacia un valor posicional que sigue. ¿Sí? Vamos a suponer que nosotros queremos encontrar el número 31. Si yo, el 128 le pongo 1, pues ya me pasé con el 31. Ahí ya tengo que poner un 0. ¿Sí? Porque ya rebasó el 31. Vamos a suponer que mi número sea 31. Si yo le pongo un 1 ahí al 128, pues ya automáticamente nunca voy a llegar al 31, porque ya partiría de 128. Entonces, 0. Ahora, ahora hay que, ya registramos el 0, entonces ahí en el 128. Ahora, nos movemos al siguiente posicional, que es el 64. En caso afirmativo de registrar un 1, en el valor posicional 128, hay que restar 128 del número decimal y vaya al valor posicional 64. ¿Sí? Vamos a suponer que seguimos con el 31, entonces el 64, pues si yo coloco un 1 en el 64, rebasa el 31. Si yo coloco un número 1 en el valor posicional 32, pues rebasa el 31. ¿Sí? Entonces ahí tendría que poner un 0. Y así me iría. ¿Ok? Bien. Convertir el decimal 168 a binario. Muy bien. Ok. Entonces primero nos tenemos que preguntar, ¿168 es mayor que 128? Pues sí. Entonces vamos a escribir un 1. Bien. Vamos a hacer la resta. Porque ya tenemos con ese 1, en esta posición, ya tenemos 128. ¿Cuánto nos faltaría para llegar al 168? Tenemos que hacer la resta. Al hacer la resta nos da 40. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a avanzar con el algoritmo con el 40. Ok. Y nos debemos hacer la siguiente pregunta. ¿El 40 es mayor que el 64 para el siguiente bit? No. Entonces escribimos un 0 en la posición 64. Y seguimos. ¿Por qué? Porque si le ponemos un 1, pues va a rebasar el número. ¿Sí? Si yo le pongo 1 al 168 y un 1 al 64, pues me da 192. Está arriba de 168. Por eso le tengo que poner un 0. ¿Sí? Ok. Seguimos. Seguimos. Ahí no hay resta. Con el siguiente. ¿El 40 es mayor que el 32? Sí. Entonces ahí vamos a escribir un 1 en la posición 32 y hacemos la resta. Llevamos 40 menos 32 de ese bit y nos da 8. Nos faltan 8. Seguimos. El siguiente es el 16. ¿El 8 es mayor que el 16? Pues no. Entonces escribimos 0 y seguimos adelante. Seguimos con ese 16 porque no lo hemos... Este con el 8, pero no lo hemos restado. El 8 es mayor que el 8. Pues en este caso es igual, ¿no? Entonces ahí pues llegamos exactamente al número. Y a los demás entonces le tendríamos que poner 0. Significa que el 168 es la suma de 128 más 32 más 8. Y escribimos completo el número binario. No podemos omitir los ceros dentro de todo este número. Los ceros que quedaron al lado derecho. Entonces el número 168 en binario es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. ¿Ok? Bien, direcciones IPv4. Los routers y las computadoras solo entienden el binario, mientras que los humanos trabajan en decimal. Es importante que usted conozca a fondo estos sistemas de numeración y cómo se utilizan en redes. Ahí tenemos la conversión. Si observan el 192, pues es sumar 128 más 64. Por eso tiene 1, 1. Y ya los demás pues son ceros, ¿no? El 168 lo acabamos de resolver. Es sumar 128 más 32 más 8. ¿Sí? Entonces tenemos que poner en 1 en la posición donde valen estos valores. 128, 32 y 8. El 10. Si observan, esos ceros aunque están del lado izquierdo, se deben de colocar. ¿Sí? Ahí vamos a sumar la posición número 4 que vale 8 más la posición número 2 que vale 2. O sea, 8 más 2 nos dan 10. ¿Sí? Entonces el número hay que ponerle 1 en el cuarto y 1 en el segundo. Se repite para el siguiente, ¿no? Es igual 10. Y tenemos ahí en total todos los unos y ceros nos dan 32 unos y ceros que es el tamaño de una dirección IPv4. Sistemas de numeración hexadecimal. ¿Sí? Bien. Para yo poder representar un número hexadecimal, estamos hablando de 16 dígitos. ¿Sí? Pero acuérdense que los dígitos solo representan un carácter. Y puedo representar bien el 0, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero si yo pongo un 10, ya son dos dígitos. Entonces, a los que trabajaron bajo esta conversión hexadecimal, les ocurrió la idea de colocar letras después de los números. Entonces, para representar, por ejemplo, el número 10, le colocaron la letra A. Para representar el número 11, le colocaron la letra B. Y así nos vamos. Para el 12, le colocaron la letra C. Para el 13, representa la letra D. Y el 14, representa la letra E. Y el 15, representa la letra F. ¿Sí? Entonces, son 16 números del 0 al 15. Y en hexadecimal sería del 0 a la F. La F es el máximo. Ahora, tienen ahí en medio la conversión al binario. Entonces, para yo poder representar un número hexadecimal, un simple dígito hexadecimal, necesito cuatro números binarios. ¿Sí? El 0 en binario, pues representa el 0. O sea, todos apagados. Para representar el 1, requiero encender el BID que pesa 1, que es el primero. Para representar el 2, tengo que encender el BID que pesa 2. En este caso, es el de la segunda posición. Por eso, la conversión al binario es 0, 0, 1, 0. Para representar el 3, necesitaría sumar 2 más 1. Entonces, tendría que colocar el 1, el primero, que vale 1, y el segundo, que vale 2. Y la suma me da 3, los demás en ceros. Entonces, el resultado es 0, 0, 1, 0. No, perdón, 0, 0, 1, 1. Ahora, el 4. Tenemos una posición que vale 4, que es la tercera. Entonces, automáticamente, ahí coloco un 1. Entonces, el 4 en binario, estamos hablando de números hexadecimales, sería, entonces, 0, 1, 0, 0. Para representar el número 5, el 5 tendría que sumar el valor posicional 4, más el valor posicional 1, me da 5. Entonces, tendría que poner 1 en la tercera posición, y 1 en la primera posición. Entonces, el valor es 0, 1, 0, 1. Para el 6, para el 6 hexadecimal, 6 decimal, tendría que sumar el 4, valor posicional, que es el tercero, más el 2, que el valor posicional es el 2. Entonces, tendría, tendría que poner 1 en la tercera posición, y 1 en la segunda posición. Y sumamos, entonces, 4 más 2, nos dan 6. Sería 0, 1, 1, 0. El 7, en hexadecimal, y en decimal 7. Tendría que sumar, ya que no existe un valor posicional 7, tendría que sumar, el 5, no, el 5 no existe, el 4, el 2, y el 1. 4 más 2, 6 más 1, 7. Entonces, son los 3 primeros 1, de derecha e izquierda, de acuerdo al valor posicional. Entonces, sería 0, 1, 1, 1. Ahora, el 8. El 8 sí existe un valor posicional, que es el cuarto, la cuarta posición. ¿Sí? Entonces, en la cuarta posición, coloco 1. ¿Por qué? Pues porque ahí, el, el vale, vale este, 8. Y los demás, pues en ceros, ya no necesito sumar otro número. Ahora, el 9. El 9, tendría que sumar, el valor posicional 8, más el valor posicional 1. O sea, 8 más 1, me da 9. Es la cuarta posición del 8, y la primera posición. Entonces, el número sería, en binario, 1, 0, 0, 1. La letra A. La A, es el, el 10, en decimal, y, entonces, tendría que sumar, el valor posicional 8, que es la cuarta, más el valor posicional 2, que es la segunda. O sea, 8 más 2, 10. Tendríamos que colocar, entonces, en binario, 1, 0, 1, 0. La B. La B representa, el 11 en decimal, y, estamos hablando, de sumar, el valor posicional 8, más el valor posicional 2, ya llevamos 10, más el valor posicional 1, y nos da 11. Entonces, el número, sería, el cuarto, que sería, 1, 0, en la tercera posición, porque no lo estamos sumando, 1, 1. Ok. C, que representa, el 12. Tendríamos que sumar, el valor posicional 8, más el valor posicional 4, y nos da, el 12. Automáticamente, 0, 0, en los valores que siguen. Sería, 1, 1, 0, 0. Tenemos la B. La D representa, el 13, en valor decimal, D, en hexadecimal. En binario, tendríamos que sumar, el valor posicional 8, más el valor posicional 4, nos da 12, más el valor posicional 1, y nos da 13. Entonces, el segundo queda apagado. Entonces, quedaría, 1, 1, 0, 1. La E, en hexadecimal, representa el 14. El 14, tendríamos que sumar, los valores posicionales, 8, más 4, 12, más 2, 14. Apagando el 1, ¿eh? Entonces, en binario, 1, 1, 1, 0. La F, la F representa el 15, en decimal. Y, en binario, tendríamos que sumar, las 4 posiciones, ya que, 8, más 4, dan 12, más 2, dan 14, más 1, da 15. Y con eso, podemos representar, los 16, dígitos, de, hexadecimales. Ahora, en IPv6, utilizamos números, hexadecimales, a diferencia del IPv4, la versión 6, utiliza números, hexadecimales. Y entonces, como dice ahí, para atenderlas, a las direcciones, IPv6, entenderlas, debe ser capaz, de convertir, hexadecimal, a decimal, y viceversa. Hexadecimal, es un sistema, de numeración, de base, 16, que utiliza, dígitos, de 0 a 9, y las letras, de A a F. Es más fácil, expresar, un valor, como un solo dígito, hexadecimal, y como 4 bits, binarios. Hexadecimal, se usa, para representar, direcciones IPv4, y direcciones MAC, direcciones de acceso, al medio. Ok, y dentro de algunos lenguajes, máquina, se utiliza, los números, hexadecimal. Bien, tenemos aquí, las direcciones, hexadecimales, IPv6. Bueno, primero tenemos que entender, que una dirección IPv6, tiene un tamaño total, de, 128 dígitos. Si, ¿sí? O sea, tiene 128 bits, binarios. Es una cantidad enorme, de bits. Cada 4 bits, está representada, por un solo, solo dígito, hexadecimal, palabras de 4, ahí le vamos a llamar, palabras de 4. ¿Sí? Esto hace que la dirección IPv6, tenga un total de 32 valores, hexadecimales, o sea, tiene 32 números, hexadecimales, ya que dividimos, 128 por 4, que representa cada número, hexadecimal, y nos da 32. 32 números hexadecimales, representan, podemos representar una dirección IPv6. Ahora, la figura muestra el método preferido, para escribir una dirección IPv6, con cada X, representando 4 valores, hexadecimales. Cada grupo, de 4 caracteres, hexadecimales, se conoce como exteto. Bien, aquí es sintaxis. En el IPv4, observamos, que estaba separado, por un punto. Aquí, está separado, por, este, dos puntos. Y cada número, que ven ahí, como con X, tiene cuatro números, hexadecimales. Si tiene cuatro números, hexadecimales, como vimos, al centro de la gráfica, estamos, estamos diciendo, que tiene cuatro palabras, de cuatro bits. Cuatro palabras, de cuatro bits. Cada palabra, representa un número hexadecimal. Entonces, cuatro por cuatro, dieciséis bits, representan, esa separación, de entre las X. Dieciséis, por eso, viene el nombre de, exteto. Entonces, esa X, es un exteto. Y se observan, para representar, toda la dirección IPV6, se requieren, de ocho, extetos. Ya que, cada exteto, son dieciséis bits. Y dieciséis, por ocho, nos dan, ciento veintiocho bits, la longitud, total, de la dirección, IPV6. ¿Ok? Tenemos, conversiones, de decimales, a hexadecimales. Siga, los pasos indicados, para convertir, los números decimales, a valores, hexadecimales. Convertir, el número decimal, a cadenas binarias, de ocho bits. Divide, las cadenas binarias, en grupos, de cuatro, comenzando, desde la posición, más, a la, a la derecha. Convierta, cada cuatro números binarios, en su dígito hexadecimal equivalente. O sea, los vamos a ir agrupando, de cuatro en cuatro, palabras de cuatro en cuatro. Y aquí, una palabra, de cuatro, representa un número, hexadecimal. Por ejemplo, el ciento sesenta y ocho, que ya lo vimos, eh, convertido a binario, ¿no? Eh, este ciento sesenta y ocho, lo vamos a convertir, ahora, a hexadecimal. Pero usamos, ese proceso, de tres pasos. Primero, el ciento veintiocho, lo pasamos a binario, y eso ya lo vimos, es uno cero, uno cero, uno cero, 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 ya que, estamos sumando los pesos de, ciento veintiocho, más treinta y dos, que dan ciento sesenta, más ocho, y nos dan ciento sesenta y ocho, eso ya lo vimos, en las diapositivas anteriores. Ok. Ahora, si observan, tenemos, ocho, ocho, dígitos binarios. Ahora, lo que tenemos que hacer, es agruparlos, de cuatro en cuatro, ¿sí? Entonces, la primera agrupación, nos da, uno cero, uno cero. Como vimos en la tablita, y ya lo expliqué, el, uno cero, uno cero, ¿sí? Representa la letra, a, y es el número diez, decimal, ya que estamos sumando, ocho, más dos, dan diez. Ok. Entonces, ahí, como está la diapositiva, el uno cero, uno cero, sumar ocho, más dos, diez, representa el diez, y en el número hexadecimal, es la letra A. El uno cero, 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 que es el otro, el otro grupo de cuatro bits, dentro de lo que estamos separando, los cada cuatro, pues, observen que nada más tiene un uno, y ese uno, pues, en esa cuarta posición, es ocho. Y el número hexadecimal, es ocho, el ocho es tanto el mismo dígito hexadecimal, como el dígito decimal. Entonces, ya al agrupar la A y el ocho, el ciento sesenta y ocho, es A ocho en hexadecimal. La A representa cuatro bits, y el ocho representa otros cuatro bits. En suma dan ocho bits, que es el byte que tenemos originalmente del ciento sesenta y ocho. Ok. Siga los pasos indicados para convertir números hexadecimales en valores decimales. Convertir el número hexadecimal en cadenas binarias de cuatro bits. Crea agrupación binaria de ocho bits, comenzando desde la posición más a la derecha. Convierta cada agrupación binaria de ocho bits en su dígito decimal equivalente. Por ejemplo, vamos a convertir D2. Lo vamos a convertir a decimal mediante este proceso de tres pasos. Primero, la D la tenemos que convertir en cuatro bits. Acuérdense, vamos a regresar aquí a la tabla, vamos a ver la D. La D, si observan, es el trece. Y para representar esa D en binario, hay que sumar el ocho, más el cuatro, que nos da doce, más el uno, que nos da trece. O sea, en binario la D es uno, uno, cero, uno. ¿Sí? Y representa el trece. Ok. Aquí tenemos entonces que la D es uno, 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 cero. A ver, vamos a ver, vamos a ver. La D. No, aquí está, aquí está mal la diapositiva. La D es el trece. Y es uno, uno, cero, uno. Ahí hay un error. Ahí no es la D. Ahí es la E. Perdón. Aquí hay un error. Aquí es la E. Tiene que ser la E, porque al convertirlo, la E es el catorce. Entonces, voy a sumar ocho, más cuatro, doce, más dos, catorce. Aquí hay un error en la diapositiva. Ahora, el dos. El dos sí está correcto, porque sería cero, cero, uno, cero. ¿Sí? Dejen de una vez corregir la diapositiva. Esto no. Me voy a confundir en las próximas. Ok, ya está. Ahora, ahora sí, ahora sí es correcto. ¿Sí? Si observa, nos regresamos a la tabla. La E es el catorce y se va a sumar ocho, más cuatro, doce, más dos, catorce. La E y es uno, 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 cero. Y el dos, pues hay que sumar la posición dos, valor posicional dos es la segunda, entonces sería cero, cero, uno, cero. Y lo que, en el segundo paso, entonces tenemos que agrupar estos cuatro y estos cuatro bits en ocho bits juntos. ¿Sí? Respetando que primero va la E y luego va el dos. Ok. Ya teniendo la, la, esto, la representación en un byte, o sea, en ocho bits, ¿Sí? Ahora hay que sumar de acuerdo a la posición del byte. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, aquí, ¿por qué, por qué da, este, doscientos, y es, bueno, aquí, aquí sigue teniendo el error, espérenme tantito, voy a poner la E. Ok. aquí tendríamos que sumar 128, ¿Sí? Porque ya aquí ya no vale ocho, ya, ya de acuerdo a todo el byte, ahora vale 128 este primer uno, más 64, nos dan 192. ¿Ok? 192. más 32, ¿Sí? 192, más 32, nos dan, este, nos dan, 224, 224, más 2, 226, aquí está, aquí hay un error también, 226, a ver, bueno, estas diapositivas, luego voy a mandar a Cisco, las corrijan, porque, ok, fíjense, vamos a hacerlo en la calculadora, voy aquí a detener tantito, a la presentación, y voy a abrir mi calculadora, ustedes también lo pueden hacer en su, ¿Sí? Ok, aquí tengo, aquí tengo la calculadora, la voy a cambiar a ver como programador, ¿Sí? Y aquí tengo los sistemas de numeración, ok, ahora, lo voy a colocar entonces, en hexadecimal, e, e2, y lo voy a pasar entonces, a decimal, ahí está, 126, y lo puedo pasar a binario, si observan, entonces sería, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, o sea, 3, 1, 3, 0, 1, 0, ¿Qué es lo que tenemos en la presentación? Que tenía un error, ¿Verdad? Ahora tenemos que mandar un, fe de ratas, se llama cuando hay una, una corrección, ok, ya que estas presentaciones, pues son bajadas del, de la plataforma de Cisco, bien, entonces, ahí ya tenemos la conversión, lo pueden hacer, para corroborar, lo pueden hacer en su calculadora, inclusive, hay calculadoras, para convertir, este, a IPv4, se llama calculadora IPv4, si lo quieren descargar también, ok, ¿Qué aprendimos en este módulo? El sistema binario, tiene una base, 2, que consta de dos números, más bien dos dígitos, 0 y 1, llamados bits, el decimal es un sistema de numeración, base 10, que consta de dos dígitos, de 0 a 9, el sistema binario, eh, se ocupan, en todos servidores y equipos, para identificarse entre sí, el ex decimal, es un sistema de numeración, de, base 16, que consta de, del 0 al 9, y de las letras AF, son sus dígitos, ¿Ve? El ex decimal, ex decimal, se usa para representar, direcciones IPv6, y direcciones MAC, las direcciones IPv6, tienen una longitud de 128 bits, y cada 4 bits, está representado, por un dígito, hexadecimal, para un total, de 32 dígitos, hexadecimales, para convertir, hexadecimal a decimal, primero, debe convertir, hexadecimal a binario, y a continuación, convertir, de binario a decimal, el sistema de, de los tres pasos, para convertir, de decimal a hexadecimal, primero, debe de convertir, de decimal a binario, y a continuación, de binario, hexadecimal, ok, bien, entonces, este módulo, habla más, sobre, sobre matemáticas, ok, bien, entonces, a ver, de una vez, este, pasamos lista, ahorita, en lo que, hacemos algunos ejercicios, permítanme tantito, y, 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 Gracias. 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 A ver. A ver, entonces, Ana Karen sí está. Ana Karen. No ve a la Karen. Bueno, Edwin, Edwin, tampoco veo a Edwin, Elvia Félix, Stanislav. Presidente. Gracias. Ezequiel. Ezequiel. Gracias. Felipe de Jesús. Felipe de Jesús. Ok, ya dijo presente en el chat. Fernando Montiel. Ok, levantó la manita. Gracias. Gustavo Sosa de la Cruz. Gustavo Sosa. No está. No lo veo. Heidi. Heidi. Heidi, Heidi. No. Este, José Armando. Ok, levantó la mano. Gracias. Giovanna. Giovanna. Gracias. Giovanna. Giovanni Vargas. Giovanni Vargas. Giovanni Vargas. Fernando levantó la mano ya la puedo pero Giovanni si, si está ah, si está ya lo vi que si está por ahí Carla Yvette gracias Leslie Monserrat no María Hernández no Marisol creo que ya no viene Martín Hernández no Martín Mercado Martín Mercado no no se ve Martín Mercado Mirmar 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 creo que se anda por ahí Hernández gracias Priscila Priscila no se ve Rodrigo 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 no Saray Guadalupe presidente gracias Saúl Lugo Saúl Saúl no se ve Zenobia no creo que ya no viene Valentín Torres no se ve Valeria Guadalupe presente presente gracias Jessica Cruz no se ve bueno después vuelvo a pasar listo bueno antes de continuar vamos a tomarnos la evidencia que abran que abran sus este cámaras para seguir con los ejercicios por favor Fernando Félix Nilmar Valeria Stanislao Saray ok Felipe también ya está Giovanni Giovanna Fernando bueno entonces la cámara Ezequiel sale a la cámara 1 2 3 gracias ya pueden desactivar esta cámara gracias gracias entonces dejen abrir el programa se llama Mat por si lo quieren descargar en la red en la red está Mat M-A-T-H T-Y-P-E Mat type ok entonces miren a ver vamos a vamos a ver algunas conversiones sencillas primero por ejemplo el 224 vamos a ver lo más grande a ver si se puede hacer más grande bueno ahí está el 224 base ahí base 10 si o sea cuando hablamos que es base 10 estamos hablando que es un número decimal ok bien ahora lo voy a convertir a un número binario aquí este hay un procedimiento formal que ustedes este que ustedes están viendo en su materia creo que llevan algo de de matemáticas me parece algo de razonamiento lógico no me acuerdo bien el nombre pero llevan conversiones o sea que tal vez esto ya lo ya lo vieron ok entonces para el 224 recordemos que lo vamos a convertir en 8 bits que es un byte ok entonces aquí el primer el primer número x lo multiplicaríamos si por 2 que es la base la base elevado a la posición 8 recordemos que este 2 elevado a la posición bueno 2 a la 8 el resultado es 128 ¿sale? ok bien ahora el siguiente el siguiente número binario se va a multiplicarlo por 2 elevado a la a la 7 que nos da 64 ok luego tenemos el siguiente que sería la base que sigue siendo el 2 elevado a la 6 y esto nos da 32 ok bien el que sigue así 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 va sucesivamente a ver entonces elevado a la 5 y nos da 16 el siguiente elevado a la 4 y nos da 8 ¿a qué sigue? 2 elevado a la a la 3 y nos da 4 el siguiente dígito 2 elevado a la 2 a ver aquí yo la regué ¿verdad? aquí 2 elevado a la 2 es 4 perdón aquí es aquí es 8 entonces aquí ajá aquí es 16 32 64 ah ok sí sí es que la regla es que parte de 2 elevado a la 7 no a la 8 perdón porque tenemos 2 elevado a la 0 2 elevado a la 6 y 2 elevado a la 0 nos da 1 ok sí ahora sí ya está correcto aquí es 7 2 elevado a la 7 que sería el octavo bit 2 elevado a la 6 que es el 2 elevado a la 6 el séptimo bit da 64 el sexto bit da 32 el quinto bit da 16 el cuarto bit da 8 el tercer bit da 4 2 elevado a la 1 nos da 2 que es el segundo bit y el primer bit es 2 elevado a la 0 y nos da 1 todo el número elevado a la 0 nos da 1 ok ahora lo que tenemos que encontrar es la suma de esos valores posicionales para que me dé 124 ok bien y usamos la regla que venía en la presentación o sea 124 es mayor a 128 pues sí entonces aquí le vamos a colocar 1 1 ahora seguimos con el con el otro pero hacemos la resta hacemos la resta entonces ahora ya no tenemos 124 tenemos que restar 124 menos 128 ¿sí? vamos vamos a hacer la resta para que la veamos paso por paso entonces 224 menos 128 nos da 96 entonces ahorita ya llevamos 96 con la resta ahora seguimos planteándonos 96 es mayor que 64 sí le colocamos entonces un 1 ahora tenemos que restarle 96 menos 64 ¿sí? entonces 96 menos 64 nos da 32 ok entonces tenemos 32 nos vamos a que sigue 32 es mayor que 32 pues es igual entonces aquí automáticamente es un 1 y ya los demás entonces serían 0 porque ya la suma de 128 más 64 más 32 pues me dan los 124 entonces automáticamente todos los demás nos dan 0 no necesitamos sumar más ya llegamos al valor ya llegamos al valor ok este es en el valor posicional para poderlo representar correctamente entonces tendríamos que hacerlo una serie de sumas vamos a hacerlo formalmente como debe de ser con una serie de sumas ok bien entonces ahora vamos a vamos a este a pasarlo nada más de acuerdo a sus valores posicionales sería 1 que es el 128 el otro 1 que es el 64 el otro 1 que es el 32 y los demás en 0 base 2 ponerle un 2 abajo ok aquí hasta aquí hay alguna duda en esta conversión no hay ninguna duda bueno entonces a ver vamos 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 a dejarles una de para que hagan y ahorita la persona que termine me dice llega a ver aquí está uno ok a ver vamos en su libreta esto lo quiero poner en su libreta ¿sí? póngale ahí conversiones ahora a ver otra que se utiliza mucho por ejemplo es 152 va a ser 10 pasarlo a un número binario ok bien entonces les voy a dar unos 5 minutitos el primero que termine me dice cuál es el resultado y cómo lo hizo va a ser Ok, Valeria, ¿ya lo terminaste? Bien. Ok, a ver, entonces, este, no sé si quieras, este, compartirnos tu libreta, ¿tienes cámara? Sí. Para que veamos tu libreta, a ver cómo lo hiciste. Entonces voy a detener aquí la, y a ver que enfoques ahí tu libreta para ver cómo lo hiciste. Ok, comparte, salir, cama, ok. Ok. Como lo, permíteme, necesito hacerlo más grande aquí para ver. Ahí está ya. Ahora enfócalo bien. Ok. Ahora explícanos. Bueno, lo que yo aprendí o lo que hago es lo que usted realizó antes, porque tenemos el 252 y me apoyo de una tabla que son de las potencias del 2. Ok. Entonces, 252 menos 128, porque 128 es menos de 262. Y se resta, y sale 124. Luego se busca otra vez un número en las potencias del 2, que sea menor que 120. En este caso, fue 64. Ok. 124 menos 64, igual a 60. Otra vez se vuelve a buscar un digitado de la potencia del 2, y se le resta a 12, que es el menor. En este caso es el 22, están de 28. Y así sucesivamente fui buscando números que fueran menores a los digitados que tenía yo, pero en la tabla de los. Ok. Y entonces ya te quedó el 2 y el 1 como cerros, ¿no? Ajá. Nada más que marcaré. Ahora sí que me fui yendo a la tabla. Empieza que el 128 fue que se empezó, se ponió en el 64. Y nada más los que nos ocuparon fueron el 2 y el 1. Entonces, pues, deben ser. Muy bien. Ok. Bueno, pues, gracias. Vamos a hacer otro, ¿vale? Gracias. Sí está bien, está correcto. Entonces, aquí es 1, 1, 1, 1, 1. 5, 6, 1, 2, 0, ¿no? Ok, vamos a otro, a otro que es muy usado. Por ejemplo, el 63. A ver, convierta en el 63 a binario. Y me dicen cuándo ya. Y me dicen cuándo ya. Y me dicen cuándo ya. Ni dos, ¿no? No, no, no. Nada más tiene que ver. Ok, dice Ana Karen que ya está Muy bien Ana Karen, a ver entonces Nos puedes mostrar tu libreta A ver Ajá El 63 Ajá, ok, entonces serían 6 unos Sumar los 6 primeros unos del 32 al 1 Y nos dan 63 Muy bien, si está bien Ok, pero hay que representarlo en En este, en bytes Entonces Ahí lo único que te faltaría es colocar los Los dos ceros Para que se complete la palabra Ok, si me entendiste Sabemos que estos dos ceros pues no tienen peso Pero debemos de completar para el byte Todo el Los 8 bits Si, quedó entendido Si, Ana Karen Si Ok Muy bien Vamos a A otro Otro que es muy común 172 También es muy común A ver Entonces pasenla a binario Ok Ok Estar ahí Muy bien Entonces ahí A ver Compártenos tu libreta Y explícanos Sí Sí Bueno Este Yo hice la tabla Y Fui restándole a 172 Según el número que se le acercara más Sin que se pasara Y de ahí Fui acomodando un 1 Por cada número que utilice aquí en la tabla Y un 0 a los que no fui utilizando Por ejemplo 172 Es Menor que 128 Porque el 256 Ya se pasa Entonces le resté Y me salió 44 A 44 Lo resté con 32 Y no con 64 Porque el 64 ya se pasa Y el 32 es el más cercano Y así sucesivamente Y el resultado me dio este Y así sucesivamente